No he podido ir por motivos laborales, pero quiero mandar a toda la gente de Santiago un abrazo y acompañar sentimentalmente a Terry Porter en ese Camino de Santiago, organizado por Obradoiro. A ver si podéis recaudar, yo os daré fuerza desde aquí, mucho dinero para la Fundación Niños y Niños de Heracles. Así que un fuerte abrazo y que haya suerte para Terry. Respira hondo, Terry. ¡Gracias!